¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Aú! 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 Se pone... ¡Ele está pochísimo! ¡Aú! 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 ¡Marchiodo! 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 ¡Gaspar! ¡Marchiodo! 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 No, ¿y eso cómo lo va a poner ahí? ¿Aquí? Ahí en medio, claro. ¿Y el ché? ¿Dónde lleva? ¿Quién es? ¿Tú un cachor que va con la ovejita? ¿Vale? ¿Ale? Mira, ahora le lleve más. A la ovejita, viene a la ovejita. ¿Y a la caquita? A la ovejita, y no a la ovejita. ¿Avejita? ¿Una ovejita? No, ahí no puede ir la ovejita. Abre una, toma esta. Ahí va la otra. ¿Venga, a los reyes magos? ¿Lo tiene? ¿Los reyes magos lo tiene? Amechoga, Paribatasta. Pero de uno en uno todavía conté. ¿Aquí no? Trechor, Gaspar y Balthasar. ¿Qué le traen al niño o qué? ¿Oro? Oro, infiel, sin hierro. Muy bien. Y ahora ponga el caganes. ¿Quién es? ¿El caganes está aquí? ¿El caganes? ¿El caganes? ¿El caganes? ¿Quién es? Pues un uberto en tu caja. ¿Gracias? Pon ahí alaito de portar. Pon todo ahí oculto. Ahí. ¿Qué lo va a poner? Sí. Espera. Así no le ven todo así. Cavando. Así lo oculto. ¿Cómo ponlo así lo rellamado, no? Mirando para niños de suya. Así, ¿no? ¿Cómo? Así, así. Mira, lechón. Gaspar. ¿Qué va a pasar? No, pero así no, güey. Así, no le va. Así. A ver también lo rellamado a nosotros. Ahora, a ver por el taco. Aquí. A ver también lo cubierto. Para que le déjalo a mí. Pon el cubrito y el hueco. El cubrito aquí. De la encima de la pie. El hueco. Y la vaca. De la hueco. Ahí, de la vez. ¿Quedes alguna cosita más? Sí. A ver, que vamos a poner una palmerita por ahí, por el campo. Tenemos que comprar más figuritas. Ahí te lo vayas a poner. ¿Aquí? ¿Aquí? En un ladito. Aquí. A ver. Vamos a ponerle. A ver cómo voy a poner un árbol, Ala. Sí, sí, sí. Pueblo por aquí. El árbol, ¿no? O aquí. O aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Aquí, ¿no? Sí. Bueno. Mira, mami. Lo voy corriendo, ¿no? Lo voy a poner un árbol. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya el árbol más o menos ha quedado así. Queremos comprarle algunas cosillas más. Queremos comprarle algunas cosillas más. Luego si esta tarde iremos los chinos. Si no pues vamos luego mañana. Y luego hemos puesto así el portalito de Belén. Que es una cosa así un misterio. Sencillito. Vale, que hemos puesto así decorado lo que teníamos en casa. Y también queremos ir a comprar una figurita más. Para que se quede más llenito. Y luego también teníamos una pegatina, unos chiques de eso. Y lo hemos puesto aquí. Las que teníamos. Ya os digo. Tenemos que ir a los chinos. A algún bazar y comprar alguna cosilla más. Y nada. Eso estamos haciendo hoy que es sábado. Estamos invirtiendo el día en decorar un poquito la casa. También la puerta le hemos puesto unas cositas. Como habéis visto en el video y demás. Bueno chicas. Voy a despedir ya el blog. Porque mira que cuadro tengo. Se ha quedado dormidito. Y son las siete y pico. Tampoco no es tan tarde. Y he enviado una vueltecita a comprar unas cosillas que hacía falta para comer. Para esta noche. Y algunas cositas que vamos a ver al bazar chinos. Pero ya se ha quedado dormido y ya me apetece. Además también está el día lluvioso. Y ya pues lo que vamos a hacer va a ser ducharnos. Y quedarnos tranquilitos aquí en la casa. Que hoy también esta tarde pega esos sofás y mantas. Y ya está. Y a Manolo también se termina de recuperar. ¿Verdad Manolo? Poquito a poco. Ya tiene menos molestia. Esta noche le ha pasado con un poquillo de molestia. Pero ya tiene menos molestia. Ya se le ha animado y demás. Y ya está. Él sigue con su tratamiento. Y poquito a poco. Así que nada chicas. Voy a despedir el blog. Porque ya no vamos a hacer nada más que cenarnos y duchar. Cenarnos. Cenar. Ducharnos. Y quedarnos aquí tranquilitos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Este blog es un poquito más alegre que el anterior. Ya a partir de aquí si yo os quiero y no pasa nada. Serán así. Más alegres. Más rutinario. Más el día a día. Nada de enfermedades ni de cosas feas. Un besito muy grande. Nos despedimos, Manolo. Un besito muy grande. Y ya nos vemos en el siguiente blog. Chao. 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 Gracias por ver el video.